Pues era la noche del... a las 10 de la noche del 1 de junio de 2020. Y ya que me fui yo a dar una vuelta por Murcia, que es mi ciudad y por lo tanto me gusta, y quería expresarla de una forma que no se ve habitualmente, con sus luces, sus sombras, debidas a la noche. Así que pues me pasé por el centro, por Platería, Trapería, por el Arco de San Juan, por la Plaza de Santo Domingo, en la Iglesia de Santo Domingo, a la derecha a Casa Cerda, ese es el Arco de Santo Domingo. Y bueno, pues otra forma de verlo, con su iluminación. Esto creo que es antes, sí, mucho antes de que pusiera el Five Guys ahí debajo. Pero bueno, ahí está Alfonso X, que está bastante vacío. Las claras, las anas, las anas de nuevo, las anas de nuevo. Aquí, Alfonso X, Alfonso X, más Alfonso X, esto es el Museo Arqueológico de Murcia. Y ahora hay una cafetería que también, el Museo, la calle Pérez Casas, ese es el monumento a los jardineros. Alfonso X en su monumento, que ya lo han hecho hace relativamente poco tiempo. La Redonda de Murcia, Alfonso X visto desde la Redonda. La Plaza Redonda, en la antigua estación del norte, ahora Aguas de Murcia, con colores verdes. Y me ha ahí.